¿Qué es el tercer paro? el bono de 5.000 pesos que piensan darle al resto de los trabajadores nacionales. Una situación muy grave, entendemos nosotros, porque ya teníamos una paritaria 2019 muy mala, que nos había dejado por debajo de la inflación, una paritaria 2018 todavía peor, que nos había hecho perder cerca del 30% del poder adquisitivo del salario, y con la devaluación que se vino desarrollando a partir del 11 de agosto, hemos tenido prácticamente, en las condiciones en las que estamos ahora, tenemos un salario que es la mitad de lo que era hace un año y medio. Entonces, es una situación gravísima, si uno mide en dólares, la situación todavía es peor, y un gobierno que no da respuesta, y por otro lado, porque ha mandado al Congreso un presupuesto para todo el país, pero que para el sistema universitario, tiene una reducción en comparación con la inflación gravísima, que haría prácticamente infuncionable la universidad del año próximo. Nosotros hasta este momento hemos cobrado un aumento del 8%, contra una inflación del 40%. Este mes toca una nueva cuota de la cláusula salarial, lamentablemente el gobierno no la quiso adelantar, nosotros habíamos pedido que la pague con el mes de agosto, todos los meses perdemos contra la inflación y ahora se va a acumular, porque lo que uno ha perdido un mes no se recupera al mes siguiente, lamentablemente. Tenemos una situación realmente grave. Nosotros somos muy claros con relación al bono, el bono es totalmente trucho, porque la funcionalidad del bono es que la dirigencia sindical, en particular la CGT, no haga ninguna medida de fuerza y asienta y permita la enorme devaluación salarial que han sufrido el conjunto de los trabajadores. En ese sentido, denunciamos el bono, pero también decimos que se lo pague, porque si se lo pagan a todos los sectores, que también se lo den a los centros universitarios. Un bono que no alcanza para nada, porque es por única vez, que es incluso menos que un paliativo, pero en las condiciones en las que el gobierno rechaza dar un aumento de emergencia y rechaza la actualización mensual de los salarios, y rechaza la cláusula gatillo, haberla adelantado, nosotros exigimos que este bono se lo paguen a los centros universitarios. Pero nuestro reclamo básicamente es que se aumenten los salarios de emergencia y que haya una actualización mensual. Nosotros creemos que hace falta una lucha de conjunto de los trabajadores, no solamente de la docencia universitaria, y que tiene que avanzarse en una perspectiva hacia una huelga general, porque al margen de esto el gobierno no va a dar ninguna respuesta.